Música Nuestros soldados y marinos están para cumplir con una misión y no necesariamente para hacerse cargo de tareas que en estricto sentido corresponden a las policías investigadoras. Rechazamos que regresen a los cuarteles mientras las autoridades no tienen las capacidades para cubrirlo. Estamos respetando esta suspensión y será la Suprema Corte de Justicia quien decida sobre la constitucionalidad. Se trata de una línea de investigación por la venganza, por una relación sentimental. ¡A la voz! 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 ¡A la